Y esto es para Juanito, el aplauso para Juanito, ¡toma su aplauso! Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies, pero miren que llegó, la güera Salomé Al ritmo de esta cumbia, la güera está bailando, la güera que es sabroso, la güera está gozando Compadre mira como ella mueve la cintura, se nota que a esa güera le sobra sabrosura Compadre Juan, ¿cómo la ves? No se mueve esa güera para mover los pies Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mira la compadre y las caderas de la güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ves? Como se baña esa güera para mover los pies Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mira la compadre y las caderas de la güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¡Eso! Música Compadre Juan, ¿cómo la ves? Ya la fiesta comenzó, claro que sí, compadre, la esposa bailando Están todos cordialmente invitados a bailar, ¿verdad Henry? Qué bonito está bailando, de veras Bueno, vamos a tomar un pequeño descanso Y regresamos Ah, ¿verdad? Vamos a tomar un pequeño descanso, chilango Inmerecido Y regresamos Vámonos pues, con esto que dice, más o menos así